Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Choque de Civilizaciones, que es una obra de Samuel Huntington, un académico que en realidad escribió un artículo científico para una revista científica, valga la redundancia, pero cuyo impacto fue tal que termina siendo una obra extensa. Se lo relaciona mucho con otro escritor, con otro analista que es Francis Fukuyama, del cual podemos hablar en otra ocasión, pero para no desviarnos del tema, vamos a aclarar que Huntington explica o trata de proporcionar un modelo en el que prevé las futuras situaciones de conflicto a las que se enfrentaría el mundo. Y hace una aclaración muy importante, es un modelo. Si yo necesito trasladarme de la ciudad A a la ciudad B, yo necesito un mapa que me diga ciudad A y ciudad B, y si eso va al norte, al sur, al este o al oeste. No puedo prever si va a llover, si hay una saliente de aguas subterráneas, etc. Es un modelo. Y este modelo tiene un razonamiento histórico que se basa en el hecho de un análisis sobre las fuentes de conflictos, vamos a decir, en los últimos siglos. Para siglo XVI, siglo XVII, la fuente de los conflictos eran las, vamos a decir, las dinastías, las casas reales, o sea, las guerras, los conflictos que se desataban eran entre, por ejemplo, los Habsburgos, los Borbones, y en el caso del caso ruso serían los Romanov contra los Rurik o los que vinieron antes. No había un sentimiento de el país. Hablando de Rusia, por eso no había ningún problema en que en algún momento, ya muy retardado en la historia, Rusia decidiera vender, por ejemplo, Alaska. O sea, eran territorios que eran patrimonio de una familia real. La fuente de conflicto estaba dada entre dinastías. Por eso es muy erróneo, y algo que nos pasa habitualmente, tratar de pensar en la patria, el país, el estado, en ese tiempo, porque no existía sencillamente. Posteriormente, la fuente de conflicto se daría con los estados nacionales, o sea, se crea la imagen, la idea de que existe un país, un estado, una nación, los estados, nación. Entonces, para el siglo XVIII, justamente cuando nace nuestro país, el Paraguay, otros países que van a ir desarrollándose, va a ser lo que serían los estados nacionales. Sería Francia contra Austria. Esos países van a tener nombre. Ya no va a ser el conflicto entre una dinastía y otra. Ya no van a ser los Borbones, o los Habsburgos, van a ser España, va a ser Alemania, o Prusia en aquel momento. Son ya fuente de conflictos los estados nacionales. A partir de los inicios del siglo XX, sería la fuente de conflicto, se va a trasladar a las ideologías. O sea, se va a dar la Revolución Rusa, se van a formar bloques, el bloque soviético contra el bloque occidental, o lo que sería luego el comunismo, contra el mundo liberal. La lucha va a ser entre ideologías. Y a partir del siglo XX, finales del siglo XX, en este modelo, en esta previsión, que yo la estoy contando a Abuelo de Pájaro, pero que es muy minuciosa en su argumentación por parte de Huntington, la fuente de los conflictos, van a ser las culturas. Para simplificar este modelo de Huntington, el autor nos divide el mundo en grandes áreas de civilización. La primera, la civilización occidental, pero esa civilización occidental solo incluye a Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía, luego una civilización ortodoxa, que es el área de influencia del cristianismo oriental, del cristianismo ortodoxo, con una preponderancia muy grande de la cultura rusa, o sea, de la cultura ortodoxa rusa. La civilización latinoamericana que incluye el Caribe, Sudamérica, México y una civilización islámica que tiene una fuerte influencia en Medio Oriente, Magreb, Somalia, Asia Central, Bangladesh, Malasia, Indonesia. Una civilización hindú, que está localizada especialmente entre India y Nepal. Una civilización cínica, cínica con ese, el área de influencia de China, que está obviamente China, Vietnam, Singapur, Taiwán, Corea, y, bueno, la diáspora de los chinos en el mundo. La civilización japonesa, que por su situación de aislamiento y de historia forman una civilización más homogénea. La civilización africana, de la parte del África subsahariana. Las áreas de influencia budista, que serían Nepal, Bután, Birmania, Tailandia, Laos, Tíbet. Entonces, estas áreas, vamos a decir a veces, sobreimpresas sobre otras culturas, pero que a grandes rasgos son definidas como áreas culturales. Por un lado, la propuesta de Huntington tiene muchísimo sentido. La cuestión religiosa que nos configura, y cultural que nos configura, hace que los seres humanos seamos muy diferentes. Es muy difícil explicarle a un budista que cree que hay una reencarnación eterna, una vida eterna de sufrimiento, que acabará en algún momento en disolverse en la nada, en el nirvana, prometiéndole un paraíso donde va a vivir eternamente. O sea, es como proponerle un castigo. Y un budista explicarle a un cristiano que el premio máximo, un buen comportamiento durante toda su vida, va a ser disolverse y terminar, le causa un desasosiego. Entonces, las culturas tienen diferentes formas de premios, de castigos, de valores, y esa va a ser la fuente de conflicto, según Huntington. Ahora, hay cosas que Huntington no las pudo prever. Por ejemplo, a corto plazo, según su teoría, Ucrania y Rusia tendrían que haber formado una fuerza conjunta. Pero, a su vez, Ucrania tuvo un gran conflicto con Rusia, como ustedes saben, en los últimos años. Pero también, dentro de Ucrania, se da ese choque de civilizaciones, porque hay una parte de la población que aboga por valores pro-occidentales y pro-europeos, y otra parte que es pro-rusa. Probablemente, eso lo vamos a ver desarrollándose en la Bielorrusia de Lukashenko, que está en un conflicto ahora. Y también hay que entender que hay situaciones y enclaves dentro de una cultura que geográficamente a veces desconocemos que están ahí. Por ejemplo, los uigures, que están dentro del territorio chino, realmente son musulmanes y hablan un idioma turquico. O sea, ellos entienden más con los turcos. Realmente, en su aspecto, no parecen chinos, no parecen los de etnia Han. Y, una vez más, es una fuente de conflicto dentro de lo que es el régimen chino, porque no tienen, o sea, tienen su religión y tienen su idioma, que son, finalmente, lo que decía Huntington, aquello que configura la cultura. En el próximo encuentro, vamos a hablar de un libro que todos citan, pero pocos tienen paciencia de leer, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.